Oh si Hey Musky, show out Ruby, te salve Siento bien aunque no siempre es happy Con papel y lápiz Tú no es rapero, tú eres una chapi Y la rompo de gratis Yo hago pa' todo lo que quieres, fácil LK28300 Ahora me siento bien aunque no siempre es happy De montos raperos con papel y lápiz Tú no eres rapero, tú eres una chapi Y me dan esa y la rompo de gratis Yo hago pa' todo lo que quieres, fácil Por circunstancia aprende a ser besátil Tu teoría que no vale, aquí vale mi praxis Con la mente fría como decía el Masi Ahora me siento bien aunque no siempre es happy De montos raperos con papel y lápiz Tú no eres rapero, tú eres una chapi Y me dan esa y la rompo de gratis Yo hago pa' todo lo que quieres, fácil Por circunstancia aprende a ser besátil Tu teoría que no vale, aquí vale mi praxis Con la mente como es Ninguno lo hace como yo Yo tengo mi esencia, eso no es diferencia Tengo ganas de hacer de todo, pero tranqui bro, que yo tengo paciencia La opinión de los demás claro que afecta, tú eliges cuánto le hace importancia Lo que me tira no es su competencia, por eso no respondo, quiero que haya constancia No es para los guardias y suelta más preguntas que la resistencia En mala vibra voy cogiendo distancia y en la plataforma voy cogiendo audiencia Nunca confío en el de matemáticas por comportamiento ni faltado de ausencia Lo que guardo dentro ni con resonancia, tengo al rival casi pidiendo clemencia Soy el blanco mero mero, tú eres un borracho al igual de homero Con el laica tengo al cayuquero, si quito de eso ahora mueve tal lejos El diablo en el hombro derecho, pero si te brego escondió de primero En el que en el camino no me ayudo, le pasé por el lago y le dije hasta luego Soy el blanco mero mero, tú eres un borracho al igual de homero Con el laica tengo al cayuquero, si quito de eso ahora mueve tal lejos El diablo en el hombro derecho, pero si te brego escondió de primero En el que en el camino no me ayudo, le pasé por el lago y le dije hasta luego Me busco lo mío desde pequeñito, en casa ya sabes lo busco solito, le gusta Y repite que es rico, no sé si mentira pero soy su tipo La vida se resume en pasar etapas pa' hacer lo que pase y que aguanta el tipo Las heridas con grapas se tapa, no oculto mis cartas, no ve el abanico Busco lo mío desde pequeñito, en casa ya sabes lo busco, solito le gusta Y repite que es rico, no sé si mentira pero soy su tipo La vida se resume en pasar etapas pa' hacer lo que pase y que aguanta el tipo Las heridas con grapas se tapa, no oculto mis cartas, no ve el abanico Ahora me siento bien aunque no siempre es happy Te monto raperos con papel y lápiz, tú no eres rap pero tú eres una chapi Me dan esa y la rompo de gratis, yo valgo pa' todo lo que quiera, es fácil Por circunstancia prende a ser versátil, tu teoría aquí no vale, aquí vale mi praxis Con la mente como el masi LK28300